La obra surge a partir de un laboratorio de investigación que se hizo durante todo el año 2017 que era un laboratorio que combinaba prácticas de escritura con prácticas de performance escénica y bueno, a raíz de ese laboratorio que duró unos cuantos meses surge un primer prototipo de lo que termina siendo carne y hueso básicamente a partir de dos procesos por un lado, cada performer escribe un texto y a su vez se genera como una suerte de diseño espacial sobre cada uno de esos textos y luego se arma un recorrido en el cual un grupo reducido de espectadores van atravesando estos espacios y encontrándose con cada actriz o con cada actor que le va contando una historia No puedo provocarte placer Según Santiago sos soleado, sos cera silenciosa Clávame con cuidado, castigame con certeza Lo que sabemos es que nos reciben en sus distintos espacios y nos invitan a escucharlos de alguna manera y como la experiencia es para muy poca gente la posibilidad de la escucha se produce de manera muy natural y muy contundente y eso es muy indigno se genera una especie de clima muy íntimo entre estas personas que están escuchando y estas personas que están hablando Pero la obra en un momento se fuga del espacio íntimo y pasa al espacio público como si la obra se escapara de una manera muy particular y muy mágica de esa intimidad tan extrema casi de meterse adentro del pensamiento de una persona o de la naturaleza o de la sensación de una persona y pasa al barrio toma el barrio Cuando llegas a la puerta de Rossetti 722 ya empieza la obra porque ¿se puede decir, director? Sí Hay muchas sorpresas permanentes para el espectador y la primera sorpresa es cuando llegas a la dirección que aparece en el flyer Empieza entre los espectadores que no se conocen y que se encuentran en la puerta con un cartel que dice espere aquí por favor ya se le ha atendido y son también acompañados por una música que sale nadie sabe de dónde Creo que el espectador le pone el final puede ser el mismo sábado o puede ser dentro de un par de días unos días después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!